Sí, yo sé. ¡Ah! Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era la que te acompañaba, la que siempre estuvo aquí, si me lo hubieras pedido? Te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo, para darte mi mano. Te perdiste de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extorsión. De esos que dan serenata, pero con su propia voz. Te perdiste de un catorce del febrero, que comienza el mes de enero, y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en un otro lugar. Te perdiste de un catorce del febrero, que comienza el mes de enero, y se renueva el año nuevo. Cañera. Cañera. ¿Este fue el foto, no? ¿Eh? Ya sigue por atrás. Sí se le fue. Te perdiste de un enorme corazón, que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción. De esos que dan serenata, pero con su propia voz. Te perdiste de un catorce del febrero, que comienza el mes de enero, y se renueva el año nuevo. Te perdiste de un catorce del febrero, que comienza el mes de enero, y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en un otro lugar. Te perdiste de un catorce del febrero, que comienza el mes de enero, y se renueva el año nuevo. Te perdiste de un catorce del febrero, que comienza el mes de enero, y se renueva el año nuevo.